La máquina fue robada el día 10 de enero del corriente año y bueno, después de larga búsqueda se logró encontrarla acá en Río Primero. Bueno, se llega a contactar a donde está la máquina por medio de un informante que alertado por la recompensa que se daba por medio de los medios digitales y los diarios de Catamarca, se contactó de eso y nos dieron, digamos, hicieron contacto con nosotros, con gente de la municipalidad, conmigo especialmente. Bueno, ahora se está haciendo el trámite con la policía de Río Primero acá en este departamento de Córdoba. Así es, la máquina está ahora resguardada acá en la comisaría de Río Primero, en lo cual los días pasados, digamos, desde el viernes que fue secuestrada hasta esta mañana, estuvo guardada en el corralón municipal. En el corralón municipal de acá del departamento de Río Primero. ¿Se ha informado con la policía de Río Primero cuál es el estado? ¿Si hubo alguna información de dónde se había sustraído la máquina? ¿Cómo había llegado acá a Río Primero? Digamos, la gente de acá de la policía de Río Primero no tenía datos todavía, digamos. Nosotros nos hicimos contacto con la gente esta que nos avisa que estaba acá en Río Primero el día jueves de la madrugada, tipo una o una y media de la mañana. Hicimos contacto con gente de investigaciones, en investigaciones privadas, y ellos nos alertan que había una máquina muy parecida a la que fue robada de la municipalidad de Valleviejo. El día jueves a las 5 de la tarde me llama la gente, los detectives, y me avisan que realmente era nuestra máquina. ¿Intervino la policía de Catamarca en todo esto? No, 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 para nada. No, no, intervino la policía. Ellos, digamos, nosotros al confirmarnos, la gente, el detective privado este, a las 5 de la tarde de la jueves, organizamos para salir a la madrugada temprano del día viernes. Nosotros el día viernes, tipo 10 y media, 10 y media de la mañana, llegamos acá a Río Primero, donde el detective nos estaba esperando y nos lleva hasta el lugar donde estaba guardada la máquina, que era un tinglado abierto, a la orilla de la calle. Y ahí estaba la máquina. El detective hace contacto con la gente de, con la dueña, digamos, con el dueño de la propiedad, que estaba la señora en ese momento, y le pide permiso para que corroboremos los números del motor, número de chasis.